Cabe recalcar que esas personas esclavizadas no eran esclavos, ni fueron esclavos nudos, fueron esclavizadas. Chin chin, por Panamá, por este hermoso país. Vamos. ¿Usted conoce a alguien que haya fallecido por una muerte de Coco? ¿Por qué son tan amables los panameños? Bueno, miren, estamos en el medio del agua, esta casa está completamente aislada. Estamos caminando por un destino mega famoso en Panamá, estamos en Bocas del Toro. Sí, nos dijeron, vayan a Bocas del Toro, que es uno de los lugares más famosos que tiene Panamá. Hay mucho turismo en este lugar, ¿eh? Sí, hay mucho que contarles sobre este lugar. Panamá es un país que nos está volando la cabeza. Así que, bueno, acompáñennos en todo este video recorriendo un poquito más de este hermoso país de Centroamérica. Seguimos en el Caribe panameño, ¿eh? Hoy se vive un video tremendo que hasta el final. Amigos, mientras camino por estas hermosas calles, me gustaría contarles que hacen 29 grados. Pero realmente pareciera que son 40, porque en el Caribe el sol pega de una manera que yo nunca al menos lo había visto en otro lugar. Uno se pone protector de 30 en la cara, se cuida la piel, pero aún así el sol te mata. Protector más de 50 hay que traer. En estos momentos estamos caminando por la calle principal y estamos yendo a buscar un lugarcito para ir a comer algo rico. Sí, y vos sabés que me hace acordar mucho a los lugares que visitamos de Sudamérica, porque en todos los lugares hay personas donde te ofrecen comida, te ofrecen para que hagas una excursión, cada tour. Y bueno, están todos expectantes a que pasen los turistas, mirá. Sí, sí, sí. Están todos expectantes ahí, mirá, ¿ves? Acá es mí. Sí, en general. Hola. Porque lo que me gusta es que te ofrecen cosas pero no te agobian, no es que te están gritando y te persiguen hasta la punta de la calle. Hay una particularidad muy interesante, es que el mar, acá termina, mirá, empieza ahí el mar. Sí. Ahí nomás, todas estas casas que están ahí, están sobre el agua. Es decir, le ganaron todo el terreno al mar, le ganaron un terreno para que sea un poquito más grande Boca del Toro, porque si ustedes lo ven en el mapa de arriba es muy pequeño. Para agrandar un poquito la ciudad que hicieron, pusieron casas arriba del mar. Este es el restaurante que elegimos para comer. ¿Nosotros estamos acá? Claro. Acá estamos. Y Boca del Toro incluye todas estas islas, lo que es la bastimento, hasta zapatillas. Bastimento, delfines y la porfa, todo. ¿Y cuántas islas hay acá? ¿Sabe usted? Nueve. ¿Y estas chiquitas también? Soy islote. Ah, islote. ¿Y qué hay? ¿Vive gente ahí? En los islotes no, son puros manglares. En las islas grandes sí. ¿Cuál es la mejor playa de todas? Esta, de zapatillas. ¿Zapatillas? Ah. Zapatillas. Zapatillas decimos nosotros. Bueno, gracias. Algo que me llama mucho la atención de acá es que la gente no habla únicamente español, se habla mucho inglés y francés. Y en realidad hay un idioma que según lo que viene de internet se llama wariwari. Yo no entiendo nada de cómo hablan. Que es el idioma que se habla acá y es la mezcla de esos tres idiomas. Entonces vos cuando estás hablando con la gente te hablan un poquito de inglés, un poquito de español. Wariwari son los tres idiomas, francés, español e inglés. Eh, sí. Y acá atrás nuestro estamos escuchando reggae todo el tiempo. Parece que estoy como en Jamaica, ¿no? Sí, es que el reggae es uno de los estilos musicales que más se escuchan acá. Porque hay muchísima influencia afro-caribeni acá. Por eso la gente también es más morena. Mirá, y ahí está. Mirá, una remera de Messi. La camiseta de Messi. En Panamá. La camiseta de Messi. Vamos a ver cuánto sale. Hola, ¿qué tal? Hola. Me pregunta, ¿la camiseta de Messi cuánto está? La de Messi. ¿Cuánto estará la de Messi? Yo digo que está 30 dólares. Puede ser. ¿Vos? También. 30 dólares. 30. 30 dólares. Le pegué. Yo le dije justo 30 dólares. Y estos que tienen el... 12 dólares. 12 dólares. Ah, bueno. Este tiene del oso perezoso, que es también un animal muy típico de acá. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias a usted. La gente es muy amable acá, ¿eh? Me gustaría contar que nosotros vamos a ir a otro país de Centroamérica. Upa. ¿Vas a contar eso en este video? Claro, porque el próximo video, ¿no? De americano es en otro país de Centroamérica. Sí, va a ser el último que vamos a recorrer. Y después ya volvemos con Eros. Esperemos, crucemos los dedos, que ya no haya tanta nieve en Toronto y podamos continuar viajes hacia Alaska. Y hay gente acá que pregunta, ¿qué es Eros? Que está colgada en una palmera. ¿Qué es? Eros es nuestra casa rodante con la que estamos haciendo un viaje de Argentina hacia Alaska. Eros piso Ushuaia y Eros tiene que pisar Alaska. Así que... De extremo a extremo. De extremo a extremo. Así que la idea es volver cuando ya se haya ido el invierno porque está todo muy congelado en Canadá, en Toronto, aquí es donde está. Y bueno, decidimos ir a conocer este otro país para esperar a que se vaya también más el invierno. ¿Cuál país creen que vamos a ir a recorrer y a conocer? Póngalo en comentarios. Algunos centímetros más tarde. Uy, mirá que bueno que está. Ah, que tiene un pollo a cabeza. Tiene un pollo a cabeza. Es muy cómodo porque acá hay mucho sol. ¿En este momento cuántos grados hace? No sé, 95. Hola, ¿qué tal? ¿Qué auto es? Un Suzuki Jimmy. Un Suzuki Jimmy. Sí, qué bueno. ¿Y este es el auto que suele usar la policía acá? No, no. Este, tenemos otro que es un Hilux. Ah, un Hilux. Una camioneta. Ah, está muy bueno. Este es muy lindo. ¿De dónde? Yo de Argentina. Ah, bienvenido. Gracias. Muy lindo Bocas del Toro. Bueno, un gusto. Nos vemos. ¿Qué te dijo? Me dijo que tienen ese auto, suelen usar ese auto que es un Suzuki Jimmy y una Toyota, una camioneta. Aparte, claro, es muy bueno que sea así chiquito porque la isla es un lugar chiquito, no van a tener tantos autos grandes, ¿no? Claro, está muy bien pensado, pero yo al menos nunca había visto que la policía tenga un auto así. Me pareció muy lindo. Y muy buena onda, me dijo que tiene amigos argentinos. Sí. Boca del Toro también es un lugar donde viene mucho turismo juvenil. Vienen a tomarse un trago, a bailar, a pasarla bien. Muchos grupos de amigos hemos visto donde van a boliches bailables, discotecas. Y hay uno acá a la vuelta donde están haciendo ahora, que son la una de la tarde, están haciendo cola para entrar. Es decir, hay boliches a cualquier hora acá. Si querés diversión, es un buen lugar para venir acá en Panamá. Acá venden ceviche a un dólar o me parece a mí. Rico ceviche, shot, un dólar. Ahí, ahí está del lado allá el menú. Ah, ¿y este shot? Ah, dos shots, dos shots por un dólar, ceviche, de combinación. ¿Cómo es? ¿Dos shots de ceviche? Por un dólar. Ah, ¿y qué es? ¿Sería pescado crudo? No, tiene, no tengo de pescado, tengo de maricos mixtos. ¿Qué hizo ahí? Ahí. Dos shots por un dólar. Ah, pero eso se molla con... Eso tiene maricos y vegetales. ¿Tiene alcohol? No, alcohol no. Bueno, es alcohol. Bueno, dale. Un chiche caribeño, afrodisiaco. ¡Afrodisiaco! ¡Opa! Afrodisiaco, isla. ¿Usted vive acá, en Boca del Toro? Como isleño, sí. ¿Y cómo se vive aquí? Bueno, ahora con la entrada de triste, es un poco diferente por la cantidad de diferentes culturas, ¿no? Pero siempre tratando de hacer el trabajo y esperando de que los sabores autóctonos de la zona no se pierdan. Una consulta, acá se habla un idioma que es una mezcla de tres idiomas, ¿cómo es? Bueno, acá se habla el patuá, que es una mezcla de más de tres idiomas. El guariguari. Ah, es otra historia. Esta es la historia de que la frase guariguari salió cuando el rey o el encargado del campamento español, tenía un... Cuando tienes un sapo, tienes una persona undercover dentro del grupo, ¿no? Claro, una persona que estaba, que era como el que escuchaba todo. El que llevaba las noticias. ¡Uy, lleva el traje! Lleva el traje. Entonces, los chicos de los esclavos se dieron cuenta de que ese chico estaba llevando toda la información de que los planes de las huidas, ¿no? Porque siempre se gustaba la libertad, ¿no? O sea, cabe recalcar que esas personas esclavizadas no eran esclavos, ni fueron esclavos nudos, fueron esclavizadas. Fueron esclavizadas, claro. Dentro de ellos habían reyes, reinas, príncipes. ¡Guau! Y sus propias creencias, sus propios dioses, ¿no? Bueno, el guariguari, seguimos. Tremendo. Cuando se dieron cuenta que ese chico estaba llevando toda la información de los planes de huida, empezaron a cambiar el lenguaje, se los combinaron. Entonces, cuando ese fue allá arriba, el hombre le preguntó, el hombre blanco preguntó, ¡Ey, y qué pasa, qué noticia me tiene! No sé, patrón, no sé. Ahora se la pasan todos. Guari, 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 guari. ¡Ah! Cambiaron el idioma, ahí quedó. Se pusieron el inglés como Patua. Al Patua, sí, Patua, que es una mezcla entonces ya de barrio. Patua, no tiene el idioma, sino así como de muerta. Es como el que guata, guata, cambiaba en el idioma. Ah, ¿y ustedes saben hablar algo de eso? Mucho en, hay, ah, aquí se habla mucho así, aquí se dice, eh, queso pa. ¿Queso pa? Para empezar, queso pa. Ah, queso pa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Queso pa. No todo pretty. O sea, siempre se cambian entre inglés y el español, siempre está el español. Hay una provincia en donde se habla completamente al revés, pero es el estilo original de la cultura Congo en Colón. Ese es en Colón, en Colón, pero más para la área de las costas. El mejor ceviche aquí en Boca. El mejor, ¿no? Vamos a probarlo entonces. Un solo shot. ¿Un solo shot? ¿Así de una? ¿Qué esto tiene entonces? Cebolla. ¿Qué otra cosa dijiste que tenía? Cebolla, pimentón, culantro y maricos mixtos. Maricos mixtos. ¿Culantro? Muy poco culantro. ¿Culantro es como cilantro? Cilantro es, sí. Ah, como cilantro. Es parecido, no es cilantro. ¿Ahora no te gusta el cilantro? Miren, miren cómo es esto, se llega a firmar. Miren lo que es esto. Esto es como un tequilazo en Argentina, pero en Argentina nosotros podríamos tomar esto, pero con tequila adentro. Bueno, normalmente lo toman con cervecita. Ah, bueno, bueno. ¿Y cuánto me tengo que comer de esto para llenarme? ¿Para qué? No, para llenarme. ¿Para llenarme? Muchos. Como 20. Te digo la verdad, aquí te sale más económico que en cualquier otro lado. ¡Upa! Después tomas 5 dólares y tomas 103. Ahí está, bueno, vamos a darle. Vamos, dale, chin, chin. Por Panamá, por este hermoso país. Vamos. ¿No me entró todo? ¡Uh, pica! ¡Pica! 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 ¡Oh! 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 ¡Estoy riendo! ¡Pica! ¡Ahí es que tomas cola! ¡Que chau fué! Así es el Caribe. ¡Pica! ¿No me avisaste? No, no, se avisó que iba a picar. ¡Uh, uh, uh! ¿Qué tiene pimentón? Tiene... ¡Uh! Chile... ¿Quién tiene? Chile vocatoreño, Chile panameño, ahí chombo. ¡Uh! Está buenísimo, Juanita. ¡Me le veo! ¡Está muy bueno! Eso te despierta, hermano. Mejor que el ciclón Y la gente lo come siempre, todo el día Vendo todo el día Está buenísimo porque tiene limón Muy rico, muy rico Lo felicito, muy bueno Bueno, que anden bien, buenas ventas Que sigan bien, gracias Que tengan un buen día Ya saben, tienen que venir a este puestito ¿Cómo era su nombre? Eddie Bravo, conocido como El Lobo El Lobo, tienen que venir al puestito de Eddie Bravo Conocido como El Lobo Sabor afro-caribeño Sabor afro-caribeño, espectacular Chao, que tengan un lindo día, muchas gracias No, Fer, ¿qué te pasó? Tremiendo lo que nos dio Eddie Eddie Bravo, bien bravo era bravo Pero me liquidó, me nombré que teníamos agua No, José Casi me muero de lo picante que era Pero la verdad, está muy rico No, está genial Está genial, o sea, realmente es rico Yo no le tenía nada de fe porque es cebolla Con... No sé, mariscos Y tomarlo como un shot es algo raro Para nosotros no estábamos acostumbrados El problema fue que no esperaba que sea picante En un momento casi me ahogo del picante Vos me viste a mí la cara No puede respirar, estaba... Está muy rico, es súper recomendable Y más a ver que es algo autóctono Me encanta, me encanta Me voy a entrar a lo que me queda Sí, y dame agua, por favor, urgente De paso si estás en esta parte del video Suscribite, americando Dale el botón que está acá abajo Que es completamente gratis Y si vos le das un like al video Nos vas a estar ayudando De una manera enorme Y ni te digo si comentás Abajo Bocas del toro Qué lindo que es O algo relacionado a Bocas del toro Un dato muy particular de acá de Bocas del toro Y de todo lo que es el Caribe Es que hay muchísimos cocos Y hay muchísima gente que cachen este dato Que mueren porque se les cae un coco en la cabeza O sea, podés morir Realmente esto es muy pesado No, es cierto que muere la gente Porque se les caen los cocos en la cabeza Sí, correcto Sí, porque el golpe que da el cráneo Que te lo parte Sí, y depende de la persona, ¿no? Porque puede ser una persona de edad más alta Pansada, porque son niños Claro Y sinceramente, correcto Tenemos que ser un poquito más precavidos Y tener un poquito más precaución Y qué precaución se podrían tomar Al momento de estar en un lugar Que hay muchos cocos Bueno, ponerle una tenaza A una red que si cae Ya queda protegida en la red Y después uno lo retira en una escala Queda largo Para evitar que lasea alguna otra persona Ah, está bueno ¿Usted conoce a alguien que haya fallecido Por una muerte de coco? Aquí en nuestro pueblo no No, todavía no Qué bueno Que siga siendo así Aquí en nuestro pueblo Nosotros somos muy consumidores de coco Nosotros hacemos cocteles Hacemos de todo un poquito Con eso Y eso es algo que Aquí en todo el pueblo Los turistas vienen y dicen Y uno quiere una botella de agua Aquí prefieren El tomate de 5 o 10 pipas Claro Tiene muchas propiedades naturales Y muy buenas, ¿no? Sí, correcto Así mismo, ¿eh? Porque ante todo nos ayuda con lo que los riñones y todas esas cuestiones Nosotros agarramos las pipas tiernas para limpiarnos Tanto a los niños Los adultos mayores Nosotros 45, vamos a ver, 50 años Tiene mucho beneficio Claro ¿Tiene cocos aquí? ¿Tú tienes cocos ahí? ¿Pá, vende? ¿Pá? ¿Y ese por qué estaba en el piso? Este se habrá caído Porque Eso tiene que ser que alguien pasó y lo Por ahí hay palma de pipa Hay palmera de pipa, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, sí Ah, menos mal que estamos bajo techo ahora Estamos resguardados Estamos resguardados Si cae, tenemos un paraguas Claro Tenemos el paraguas que nos protege Así que Algo que tiene el Caribe es que hay que cuidarse con los cocos Sí, y es productivo Es productivo Cuidarnos de que nos la acere Y también Preservar nuestros productos Claro Es muy bueno el cocos, sí Correcto Bueno, muchas gracias ¿Cómo es su nombre? Acervile, Rudy Quintero Bueno, Fernanda, mi nombre Un gusto Un gusto ¿Por qué son tan amables los panameños? Nosotros somos así Nacimos para atender bellas y hermosas personas Que venden de otros países ¡Apa! ¡Qué lindo! Nosotros nacimos para eso Tanto hombre como mujer Nosotros atendemos a todos Y le damos cariño a todos Porque todos nos dan cariño cuando vienen aquí Wow, qué hermoso La verdad que se siente mucho la calidez de la gente Lo único es que el sol aquí se siente el sol del Caribe Sí, sí, sí Se siente el sol del Caribe Pero por lo menos estamos rodeados de playa Así que uno se refresca Claro, ¿no? Es imposible quejarse acá Es perfecto Tenemos todo Y cuando comida Tampoco puede quedar así Quiere el coctel Tampoco se puede quedar Porque aquí hay de Todos Muchas gracias por tu tiempo Bendiciones Un gusto Un gusto Hola Hola, todos los niños saludan Sí Miren, ahí está la entrada Y todos vienen caminando Algunos hasta de la mano Todos entran al mismo horario No sé si vienen de alguna excursión o algo Pero todos están entrando Juntos al colegio Estamos conociendo mucho la cultura del lugar El hecho de ver a los niños saliendo al colegio De poder hablar con la gente que trabaja acá 1914 Mirá, este es un vehículo de extinción Con una bomba de bronce especial Para succionar agua de mar Claro Porque a ver, vos acá en la isla ¿Qué es lo que tenés? Agua de mar Vos necesitas Lo único es sacar agua de mar Y tirársela a las casas En el caso de incendio Esto hacía eso Y lo adquirieron en 1926 Es un vehículo que se construyó Entre 1914 y 1916 Bien viejito Sí, mirá Mirá Y tiene las ruedas de madera Las ruedas de madera Como una carreta Nosotros nos mandamos acá El cuartel de bomberos Y no hay nadie Y aprovecho a mandarle un saludo A mis amigos bomberos Que es mi primo Francisco Y Sofi Que les mandamos un saludo grande Que son bomberos Y mi amigo El Giordo también Que es bombero Así que Y también Jorge Y siempre es lindo recordar a los bomberos Porque hacen un trabajo Que a veces no se ve Y es muy duro Hola Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pasamos a ver el vehículo ¿Pero? Pasamos a ver el vehículo recién aquí No hay problema Qué bueno No tenemos incendio como tal Es muy poco Me estuvo llegando bastante preguntas en Instagram Con respecto al dengue Me preguntaron ¿Hay dengue en Bocas del Toro? Muchos me lo consultan Porque saben que yo me contagié dengue En el Amazonas De Perú Y bueno Saben que no es muy bueno Que te pique más de una vez Entonces La respuesta es que sí Que hay dengue Pero que Obviamente Teniendo todas las precauciones Podés evitarlo Hay que usar repelente Ropa clarita Y Igualmente nosotros salimos Con un seguro de viaje Que es ASIS 365 En el caso de que pase cualquier cosa Estamos cubiertos Realmente nosotros consideramos Que es muy importante Salir con un seguro de viaje Vayas al país donde vayas Vayas el tiempo que vayas Es muy importante salir Con tu seguro Te vamos a dejar en la descripción De este video El link Para que cotices tu viaje Pongas el lugar al que vas La fecha Y te va a decir cuánto te sale ¿Y acabas un descuento? Y te vamos a dejar un código de descuento Que es Fer y José Para que te salga más barato Fer y José Anotate Fer y José 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 Acordate de Fer y José Para el descuento de ASIS 365 Fer y José Bueno y ahora que te parece Si vamos a ir a buscar a los chicos Porque acá no estamos solos Claro Seguimos con Viajar Vale la Pena Con Chestim Con la Petra Pera Y nos vamos a ir a pasar unos días No, el lugar que conseguimos para ir Tremendo Lo que vi por fotos Si Es muy prometedor Eso pasa Bueno se viene un nuevo destino Una nueva aventura Y estamos llevando ocho Adentro de Una carta de obra José tenés dos personas arriba tuyo Si tengo a Chilo y a ese Me está el culo de Chilo Me está el culo de Chilo ¿Cuántas pasadas llegamos? ¿Cuántas pasadas llegamos? Por el 5 o 7 minutos Ah, 7 minutos nada más Rapidísimo Agárrenme despacito Nos podemos solitar Que se lo escuche la voz de José Nosotros vamos re cómodos ¿Ah? Si Dale, dale, dale Yo voy a usar Si voy a ir más, hijo Por Dios Una salió Otro Salió Chilo Salió Otro Otro Y por allá salieron dos Ahí está José Llegamos 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 Quince a veinte minutos hasta llegar a la casa Donde vamos a ir Me parece que es una maravilla Espero que esto valga la pena Porque estamos muy cargados Tengo un poco Llegamos 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 ¿Tú vives aquí? de la isla se apagó el motor nos pasa todas las veces se nos apaga siempre que vamos a la deriva al medio del océano abierto chao pelito chao pelito bueno ahora si eh vamos a ir a la mejor casa del mundo yo creo que va a ser uno de los mejores lugares le tengo mucha fe yo creo que va a ser uno de los mejores lugares No, tremendo el lugar en el que estamos en estos momentos. Yo te dije que íbamos a llegar a un lugar bueno Fer, te dije que íbamos a llegar a un lugar bueno. Miren, estamos en el medio del agua, esta casa está completamente aislada. Porque tiene los pilotes en el agua y podemos disfrutar completamente de esta casa, bañarnos acá, tirarnos. Tiene hasta parrilla. Para cómo estamos con amigos viviendo una oportunidad única en Panamá. ¿Vieron ahí arriba? Es precioso. ¿Vos ya fuiste? Sí. Al que les toca la parte de arriba, no sé cómo va a ser la división. Pero el que está arriba está, es precioso. Acá abajo hay una habitación de este lado que da para acá, perfecto. Ahora la van a ver, ahora la van a ver. Pero esa es impresionante. ¿Pero por qué decís que esa es la mejor? Por el espacio, por la luz que tiene, por la vista que tiene. Y esa posh. Pero la otra también está muy linda. ¿Yo sabés qué quiero hacer? Mañana a la mañana, tomar unos mates ahí. ¡Oh, muy bueno esto! A ver, no. ¡Oh, qué buena cama! ¡Qué buena cama! Con el mosquitero. Ah, mirá, claro, porque la casa tiene paneles solares, están las baterías acá. Es una casa autosustentable. No tiene puerta, no tiene puerta. Ah, ¿esta es sin puerta? ¡Epa! Bueno. A ver, mirá. ¡Ay, es linda! Y tiene tul también ahí, ¿eh? Sí, también tiene un tul. ¿Abrís acá y viene un viento? Ah, bueno. Abrís acá y tenés el mar para tirarte directo a hacer snorkel. ¿Qué hay? ¿Otra? Acá empieza a mejorar. Ah, pa. Ah, mirá. Empieza a mejorar. ¿Es la mejor? Esta tiene salida acá. Esta tiene salida acá. Es verdad. Esta es la mejor. ¿Vos te vas a elegir esa? Ah, y el que le toca acá tiene snorkel. Los demás tienen que pedirle que va a hacer snorkel. A ver, Fer, mostrame acá, por favor. Ah, mirá. Está todo el kit para hacer cosas acuáticas. Esta es la mejor. Esperá. ¿Hasta ahora cuántos puntos le dan a la casa? No, tiene un 10. 10 de 10. 10 de 10. Porque es una cosa rara, ¿no? Para vivir. Primero está sobre el agua. Está en una isla que es privada. Ya venís desde allá y ves la casita pintada ahí en el agua. Es preciosa. Así que esto es un espectáculo. Vamos a ver las otras. Pero hay una. Ahí Andy dice que está la maravilla. Última. Último cuarto. A ver, a ver. Uy, yo no sé si tengo que elegir. Me parece que esta es tremenda. Me encanta. No, esta está hermosa. Los veo, pero demasiado estresados. Mejor imposible. No, no podemos estar más contentos. Amigos, y esta casa increíble la encontramos en Airbnb. Y estamos seguros que más de uno nos va a preguntar cómo hacer para alquilar este lugar. Así que les vamos a dejar en la descripción de este video el link que los lleva directamente al lugar para poder alquilar una casa en El Paraíso directamente. ¿Está buena? No, mortal. Está buena, ¿no? Esto es vida, Fer. Esto es vida, ¿no? Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado si no hubiéramos renunciado a la oficina. Si no nos hubiéramos atrevido a hacer ese cambio que en ese momento se veía enorme. Se veía como un salto al vacío gigante que daba tanto miedo. Y si no hubiéramos hecho eso, si no hubiéramos pasado por ese proceso de terror, nunca hubiéramos vivido todo lo que está pasando. A veces hay que tirarse a la peleta igual, aunque esté vacía. Aunque uno crea que está vacía, porque en realidad uno cree eso, pero no está nada vacía. Si volvería a Boca del Toro, voy a volver. Pero cuando vuelva, voy a venir a esta casa. Sí. ¿Pueden creer que la casa incluye patas de rana? ¿Tienes langosta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué pesca? ¿Para qué la clase de pescó? Pues no agarró a la oficina todavía. Ah, no agarró. Acá los chicos se están tirando al agua para hacer snorkel. Nuestro amigo acá no está queriendo vender algunas especies de pescadito, langosta en este caso, me parece. Esto es lo bueno, ¿no? Vivís acá y tu patio es el agua directamente. Opa. ¿A cuánto están las langostas? Todo me va a hacer un precio cómodo, que no se va a salir mucho tampoco. ¿Cuánto es eso? Y quiere el... ¿Y qué es eso? El caracol. ¿Caracol? ¿Se come? Eso también, sí. Es muy bueno también. ¿Sí? Sí. Es el biche o lo que quieras. ¿Y qué? ¿Usted saca el caracol de... ¿De ahí? ¿De ahí lo saca? De aquí, sí. ¿Y cómo lo saca? ¿Con la mano? No, la abro aquí, la abro la carne y ahí lo saca. ¿Y ahí sale? Bueno, no sé si el caracol. Bueno, ¿cuánto cuesta la...? Bueno, denme 40 por todo eso que está ahí. ¿40? 35 por todo. Ah, no sé si... A ver, voy a preguntar adentro. Dale. Porque la langosta vale más, pero te voy a hacer precio para que te la saborees. Bueno. Exactamente. A ver. Mucho, mucho más talk day. Bueno, amigos, ya repartimos lo que son las habitaciones. Esta habitación es una belleza y me llama muchísimo la atención. Este tool. Nunca dormí en una cama con este tool puesto. Y sin dudas, una de las cosas más lindas que tiene la habitación es la impecable vista al mar. Voy a probar lo que es meterse acá adentro con el tool. ¡Ay! ¡Muy lindo! Las piernas entran perfecto. Quedás absolutamente todo cubierto. Hay que ver cuando venga José si también nos cubre tanto a los dos. Pero la verdad es que se siente muy bueno dormir así. Porque ya estás segura de que no va a venir ningún mosquito a molestarte. ¿Viste? Ese mosquito molesto que de repente... No va a pasar eso. Y hay bastante mosquitos afuera. Así que está muy bien pensado que esté puesto ese tool. Bueno, poco a poco el sol nos fue abandonando. Y miren cómo va quedando este paisaje. Vamos a chusmear a ver en qué anda cada uno. Porque ya son las 7 de la tarde. Y pinta ensaladita hoy. ¿Vos qué estás haciendo, Amparito? Un arrocito. Bueno, acá pasó un pescador recién. Y nos dio unas langostas. Y nos la cobró 10 langostas, 30 dólares. Tiene bastante carne, mirá. ¿Ves? Sí. Esta es la langosta. Pero además nosotros compramos estas hamburguesas. Y nos encontramos con esta parrilla... Yo le digo parrilla americana, me parece. Porque en la Argentina no tenemos este estilo de parrillas. Pero miren cómo se prende. Es buenísima. Haces así. Y prendió. Y prendió. Es muy bueno. Este mecanismo es genial. A ver qué onda esta hamburguesa. Ah, parecen buenas, eh. Mirá. No, qué buena hamburguesa. A ver, acá va esto. No hace ruido. Porque lo bueno de la hamburguesa es cuando vos la ponés. Es decir, shhh. El ruido mágico. Ese ruido... Hay ruidos que son muy buenos. Ese es uno. El ruido de la carne en la parrilla. Otro ruido muy bueno es el ruido del corcho al destaparse. Uno, dos, tres. ¡Oh! Cierta melancolía nos invadía. Y es que esta sería una de las últimas noches todos juntos. Y es por eso que queríamos disfrutar todo al 100%. Estábamos tan agradecidos con esta nueva cena juntos que festejábamos la labor de cada uno con una canción. Langostero, langostero, langostero. ¿Hay ensalada? Sí. Ensaladero, ensaladero era. ¿Qué es la lechuga? Lechugueros, lechugueras. Bueno, yo creo que alguien pruebe esto y mira cómo está. A ver, chilo, 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 que la tengo acá. Chilo, chilo, que la tengo acá. De puté. ¿De puté? ¿Es bueno o malo? Espera, espera. Mirá la cara que tiene esto. Bueno, chicos, buen provecho. Bueno, la verdad es que pasaste, José, un trato tal, haciendo las cosas. En medio del mar. No, 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 no. Una de las últimas cenas, ¿no? Sí, es verdad. Sí, ya en cualquier momento, yo creo que la anteúltima vez que estamos juntos. Sí, mañana es la última. Mañana es la última. No te tristes, no me digas. Vamos a dejar. Bueno, Yoko, podemos hoy quedarnos más tiempo despiertos. Además, la noche nos iba a deleitar con una noche soñada, pudiendo visualizar animales en la oscuridad. Eso cayó la noche y estamos viendo el mar, la profundidad. Está tan cerca que podemos ver que hay un cangrejo como está comiendo. Acá está Chilo que está enfocando con la luz. A ver. Enorme. Ocho patas y dos pinzas, ¿no? Estamos como hace media hora mirando el agua, vemos pececitos, vemos de todo. Vimos pulpos. Vimos pulpos. Y ahora vemos un cangrejo. Amanecimos en el paraíso. No, no, no. La verdad es que acá dormimos 10.000 puntos. No había un ruido, imagínense. No hay nada que rodee esta casa. Y no hay una carretera cerca. Entonces, era un silencio hermoso para dormir. Y ahora vamos a aprovechar la mañana y nos vamos a ir a andar un poquito en el stand-up, a hacer un poquito de snorkel. José, ¿ya está listo? Yo, yo que tengo. Bueno, y el objetivo de esta salida es ir a visitar una casita que está a muy pocos metros, que es esa casita blanca que la venimos viendo desde ayer. Y bueno, vamos a ir con el vecino Chusmas. Entonces, creemos que no hay nadie igual. Me acabo de enterar que estamos totalmente habilitados para entrar a esta casa. Porque también la alquila la misma persona que alquila la casa del lado. Vamos, Amparito. Uy, me da un poco de vértigo porque está bastante alto, pero miren qué hermosa vista. Y acá tenés la maderita para tirarte al agua directamente. Como hizo Amparito recién. Pero miren, hay más lugar acá adentro. Miren qué hermosa habitación. No, esto es para tener una cita romántica acá. La casa se mueve un poco tipo barco. O sea, siento que por momentos... ¿Se viste? Se mueve tipo así. Mirá, acá tenés la mesita para venir a escribir un libro. Así que amigos, acuérdense que si quieren alquilar una de estas casas acá en Bocas del Toro, tienen los links acá abajo. Esta o la que estamos nosotros, que es allá, la amarillita. Tienen los dos links ahí, lo pueden alquilar. Y yo creo que es un buen, pero muy buen lugar para venir, para descansar y desconectarse de todo. Vengan a estas casas que están en el medio del mar y son demasiado, pero demasiado tranquilas. Y mientras tanto, acá están las chicas viendo los peces en el mar. Es una buena técnica, ya me gusta. ¡Copravé toda el agua! Y un flotador. Esto es espectacular. Bueno, vamos a ver cómo caminar con esto. ¿Cómo para atrás? No, si no, no sé si filmar. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo canal del Gran Embarco. Estamos terminando la comida. ¿Cómo lo está pasando la gente? ¿Quedó con hambre? Yo quedé muy lleno, muy rico. Me encantó la salsa. Gracias. Bueno chicos, suscríbanse a los canales de todos. Y no olviden el mejor canal de todos, Petra Pera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!